Muy buenas a todos soy ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Episodio Ardín. En el capítulo anterior conseguimos eliminar todas las torres mágicas. Conquistamos los 7 sectores y aquí fuera de cámara he estado buscando los tesoros y bueno me quedan dos tesoros uno este último tesoro está aquí que lo vamos a pillar ahora y este tesoro está situado en un sitio muy extraño y no soy capaz de cogerlo no sé quién lo habrá puesto así así no sé de verdad no lo entiendo aquí mientras podemos seguir aquí derrotar y rompiendo las cosas haciendo vandalismo y bueno vamos a cadentar a estos tres venga ya está fuera todos y bueno y aparte de estar aquí recogiendo objetos y pillando cosas he estado también haciendo un poquito de farmeo y aparte de conseguir el trofeo de los 100 enemigos cadentados también he conseguido este trofeo que es por conseguir todas las habilidades y de equipo pues mira también de paso os enseño algunos sombreros que he ido comprando sombrero pirata bueno tenemos también aquí un sombrero santo sombrero de papá noel mira este este sombrero de aquí el gorro de duende reduce la vitalidad a uno bueno como los sombreros de los duendes de los enemigos de final fantasy sombrero puntiagudo rollo mago pero bueno le vamos a poner aquí el el sombrero original vale pillamos este este objeto de la moneda extraña me queda un objeto por ahí pero es que no no soy capaz de conseguir no soy capaz de pillarlo y vale ahora vamos a la a la entrada del castillo bumba vale derrotar a todos los rivales vamos aquí ay coño la combo que me he hecho el caso que hacemos esto remamos recuperando la vida No está ni cerca. A ver... Esto va a durar. No, no es malo. El target adquirido, eliminándonos. ¡Defenemos la ciudad! ¡Más enemigos! ¡Defenemos la ciudad! ¡No, no! Vale, más. Vale, otro más. Otra lamentación. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No, no! La lamentación está en el aire mola, eh. Venga, otra más. No sé cuántas me quedan ya. Ya está. Último que lo voy a rematar así. Ahí en plan bestia. Ya está. Ya está. Y bueno, más aliadas enemigos. ¡Madre mía! ¿Cómo salen? ¿Están aquí apostados o...? No, no. ¡No! ¡No! Están saliendo todos aquí a lo bestia. ¡No! 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 No lo había dicho antes, pero el tesoro que me falta está encima de una especie de cartel en la fachada de un edificio y no soy capaz de saltar en el punto exacto para conseguirlo. Mira. Ahora un par de guardianes. Ahora un par de guardianes. Yo creo que esto ya tiene que ser el último. Esto debería ser el... Esto va a durar. Vale. Bien. Eliminado el... 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 El gordo... El tanque. El main tank. ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí vas! ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! Bueno, ahora vamos con la cadena... con el... Bueno, antes de nada vamos a guardar un momento. Vamos a descansar. Y guardamos... aquí mismo. ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldición que tienes! Todo lo mejor para mirar a sus sujetos en sus escuelas. ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! ¡Toma! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡ィ Vamos a luchar contra el rey Regis. Vamos a aprovechar ahora... Bueno, hay que aprovechar un momento los Contraataques para darle. Está arrinconado, está arrinconado. Vamos a aprovecharlo. Vale, vamos a aprovechar para hacer un meter interdiente. ¿Vale? Creo que no. ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tú eres mío! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Nada! ¡Vamos a aprovechar el momento de modo furia! Por lo menos, mientras que estamos en este momento, luchamos para quitarle un poco de vida. ¡Vamos! 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 Vale. Vale, con el rifle francotirador va bien, eh. Vale, con la invocación de Ifrit. Ahora que está vulnerable, aprovechar ahí para darle bien. Va a aumentar la fuerza. Aumentar las naves de su puerta, eso hay que decirlo. Aumentar las naves. Aumentar las naves de su puerta. Aumentar las naves. Aumentar las naves. Aumentar las naves de su puerta. Aumentar las naves. 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 i was right to have sealed you away you truly are a monster brother y 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 no lo no se veía en el juego principal a darle la gracia el golpe de gracia somnos y 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 con esto lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio haremos el segundo final el de aceptar el destino de los dioses pues bien si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós y